¡Mierda! ¡Mierda! ¡Yo también ando haciendo armadura! ¡Pero! ¡Ay! ¡Dame tu armadura! ¡No sé! Puede ser, bueno. ¿Por qué te hago caso? Debe venir con la armadura del... ¡No! ¡Le voy a perder! ¡No! 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 ¡Te bajé! ¡No! ¡Te bajé! ¡Qué pasó! ¡Toma! ¿Hata que te estupado? ¡Sí! ¡Ya! ¡Hata que te bajé mi hacha! ¡No sé por qué! ¡Pero va acá! ¡Auch! ¡Auch! ¿Qué? ¿Qué me pega? ¡Ay! ¡Estúpido! ¡No! 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 ¡Yo no me mato! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ahí se vean 33 niveles! ¡Tengo 43 niveles! ¿Verdad? ¡Ya venga! ¡Me gusta el sistema! ¡Ponte el factor de textura séptico para que se vea genial! ¡Oh! ¡Qué hermoso se ve! ¡Parece una piscina! ¡Ah! ¡Sí, lo tengo más! ¡Perdón! ¡Pese que era una piscina! ¡Sale mierda! ¡Sale! 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 ¡Cuidado que estoy matando! ¡Ah! ¡Estáis matando! ¡Me mató a mí! ¡El inscrito que vio! ¡No te mueves! ¡No te mueves! ¡No te mueves! ¡No te mueves! ¡Ahí aparecía la mierda! ¡Santísimo! ¡Puta! ¡Y es mi culpa, weón! ¡Pero por qué me hiciste venir con esta armadura de mierda, weón! ¡Ah! ¡Ya! ¡Tráetela! ¡Enterriz! ¡Está muy llenita ahí! ¡Puta la weá, hermano! ¡Cambí de nuevo! ¡Ya! ¡Voy pa' allá! ¡Oh, viejito! ¡Ay! 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 ¡No te viste perla dentro! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te viste! ¡Ay, no te viste! ¡Ay, me voy a acumular! ¡Puta de! Miraste a un Enderman. ¡No moriste! ¡No puedo ser! ¡Tenía mis cosas! ¡Ay! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡Porque tengo la... ¡Ah! ¡No sé! ¡Uy! ¡La Chelpa! ¡Para toda la... ¡Quierta la Chel! ¡Déjalo ser! no estoy enfermo la galleta si se quiebra